Música Y estamos con la decana de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de nuestra Universidad, la profesora Rosa Catana. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. No, por favor. Buenos días. Estamos, bueno, celebrando nada más y nada menos que casi medio siglo de vida de esta universidad. 45 años de esta universidad. 42 años que yo formo parte de esta universidad y de la Facultad de Ciencias Exactas. Así que para mí es un día muy emotivo. O sea que conoces prácticamente al dedillo la historia de nuestro campus. He vivido las más diversas etapas. Yo empecé como estudiante en la Facultad de Ciencias Exactas durante la época de la dictadura militar. Empecé en el año 74. Y bueno, de ahí transité todas las etapas. Como estudiante de grado, de posgrado, como docente. Y actualmente con este cargo que me honra la comunidad en la Facultad. ¿Cuál ha sido el crecimiento que ha tenido la Facultad en estos años? ¿La propulsión o el aspecto más relevante que habría que destacar en este momento? Yo creo que son muchos, pero me parece que algo que es notorio, al menos para la comunidad externa, es la apertura que ha tenido la Facultad hacia la sociedad. Nos falta mucho. Yo no digo que eso sea un hecho concretado, pero es una línea en la que venimos trabajando y creo que lo venimos logrando lentamente. Nosotros planteamos que la ciencia tiene que formar parte de la cultura y en eso se basan todas nuestras actividades de divulgación. Estamos convencidos que en los medios, así como se habla de arte, se habla de fútbol, se habla de otras cosas, también se debiera hablar de ciencia. Y sería un aporte muy constructivo hacia la democracia y la participación. Me parece que no debemos dejar pasar también en esta conmemoración de los 45 años de la historia, de estas cosas que voy recordando a raíz de tu pregunta, el momento político y presupuestario que estamos atravesando las universidades, porque este aporte a la comunidad está muy ligado también a eso. En estos 42 años que yo decía que he transitado por esta facultad, hemos vivido distintas situaciones complejas y esta es una. Y entonces creo que uno de los aportes también que debemos hacer como institución pública es fijar un posicionamiento firme en relación al insoslayable deber que tiene el Estado y financiar la educación pública como aporte en esto que venimos diciendo hacia la sociedad y hacia la democratización.